Ahí está, ahí está, ahí sí hágale la puestita, ya. Espérate un poco. Al de atrás, al de atrás, espérate. Ahí. Esos son los ejes, los compañeros son los ejes, ¿no? Haga la mano, pues. Hasta la mano, hasta la mano. Hasta la mano tú de la, eso. Esos son los ejes. Solamente los ejes. ¿Hay pétalos? Sí, ¿sacamos los pétalos? ¿Hacemos pétalos? ¿Hacemos pétalos? ¿Hacemos pétalos? ¿Quiere? Sí. Pétalos. Ya le hice.